Con mucha alegría y representado al Consejo Municipal, hoy, estimados dirigentes de la Junta de Vecinos, formalmente y oficialmente hacemos entrega de estas instalaciones. Sabemos que están en buenas manos, sabemos que va a seguir, dándole el uso que siempre ustedes le han entregado a nuestra administración y esperamos seguir trabajando juntos, construyendo muchas otras cosas, pero lo más importante es este lugar porque siempre hay deporte, siempre hay actividad cultural, siempre hay actividad creativa y eso es lo que le da el sello y la diferencia entre un sector y otro de la ciudad. Que soy del año 71 que vivo acá, este gimnasio no está muy bueno, todo el tiempo reclamábamos y reclamábamos, pero ahora nos quedamos, plop, porque está hermoso y se lo agradecemos a las autoridades. Espectacular, eso nosotros queríamos, que se viera lindo, hermoso y que lo cuidemos, pues, que la comunidad cuide lo que tanto deseamos, bonito y orgullo para nuestra población y aquí hay mucha, pero mucha actividad. La verdad es que tenía algunos problemitas que no eran exageradamente grandes, pero se notaba cuando nos desplazábamos, por ejemplo, se movía el piso, había unos detalles, pero ahora quedó maravilloso. Teníamos este sueño, es un sueño que nunca pensamos que fuera a ser realidad, pero hoy día podemos estar, pero tranquilos, porque felizmente tenemos un gimnasio, creo que dentro de Rancagua, uno de los más bonitos. No sé si será porque lo queremos, toda la junta de vecinos luchamos porque esto cada día esté mejor. Mi nombre para ti es la vida, bendito, abril, 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 Gracias.